Y finalizamos con esta noticia que se ha tomado los medios y las redes sociales, y es que Shakira y sus hijos fueron atacados por jabalíes salvajes en Barcelona. La cantante compartió a través de sus redes sociales este momento, de su Instagram específicamente, cuando sus pertenencias están completamente rasgadas por esos animales, asegurando que los habían roto todo. Además, hubo que enfrentarse a esos jabalíes, se habían escapado entre los árboles para recuperar sus cosas. De hecho, Shakira, en este video publicado, incita a Milán, a su hijo, a que cuente el encuentro, un tipo de encuentro que se hace cada vez más común, Gustavo, en la ciudad catalana, donde los expertos deben salir a capturar a los jabalíes en plena luz del día. Sí, llama la atención, ¿ah? La situación que afectó en este caso a la cantante, a sus hijos, y como bien tú lo señalabas, porque estaba leyendo ahí, que no sería un hecho excepcional, que es cada vez más frecuente, ¿no? No sé si, claro, que puede ocurrir todos los días ni todas las semanas, pero cada vez más frecuente este encuentro y ataque de jabalíes en algunos parques de Barcelona. Claro, y en ese caso afecta a esta teoría que reside hace ya varios años en Barcelona, y pone también los ojos en los conservacionistas, en qué está pasando con esta especie salvaje, que como vemos puede atacar hasta las celulidades. Exacto, muy bien. Andrea Aguilar, muchas gracias por esa información. Un abrazo, que estén muy bien. Que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver los temas porque la economía chilena sorprendió en agosto después que el...